Más de aquí estamos en la procesión de Ramos Aquí observando Cómo se va la procesión de la burrica Ahora veremos la burrica Venga vamos Vamos a ver la burrica Vamos para abajo Si Luego cuando vengan para arriba Vamos a situarnos en el sitio Le llevamos cogiendo Le llevamos cogiendo El asiento a la burra Le llevamos burra hasta hoy Vamos Aquí estamos con la Le llevamos corriendo Y Tenemos aquí la burrica Aquí tenemos la burrica Aquí tenemos la burrica Y la gente Aquí tenemos El señor de la burrica Te veo muy desnutrido Te veo muy desnutrido Con el dedrido Aquí tenemos la burrica Más de la burrica Aquí tenemos la burrica ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno pues nada Aquí le llevamos Los de burrica Los de burrica Aquí tenemos la burrica Aquí tenemos la burrica Aquí tenemos la burrica Aquí tenemos la burrica